José Luz, si te parece, damos paso a nuestro siguiente invitado, que yo le veo preparado por aquí, por abajo, por el backstage, que es Óscar Castro. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estamos? Óscar es presidente del Consejo General de Dentistas de España. ¿Nos escuchas bien? ¿Nos ves bien? Perfectamente. Buenos días a todos. Muy bien. Pues, no sé, creo que has estado siguiendo un poquito los últimos minutos del programa, Óscar. Contigo queríamos hablar sobre todo y preguntarte a ti personalmente qué tipo de bulos crees que son más comunes en consulta y si hay alguno más peligroso que otro que puede interferir en nuestra salud oral de una forma más intensa que otros. Bueno, habida cuenta, Laura, de la pregunta directa de bulos, de todo, lo primero hay que conformar y configurar y ponernos en situación. José Luz, buenos días también. Laura, un placer, un placer. Como veis, estoy aquí en mi consulta de la sanidad pública, donde los 960 dentistas que estamos ahora trabajando para el Estado en la salud bucodental, pues yo soy uno de ellos y conozco de primera mano. Dentro de los equipos, yo vivo en Murcia y trabajo en Murcia y estamos aquí en la unidad de salud bucodental de San Andrés, donde el equipo, dirigido por el dentista como facultativo y teniendo como auxiliares pues higienista, nos preocupamos de la salud bucodental de todos, en este caso de los murcianos, pero desde el Consejo General de todos los españoles y coordinando programas para intentar que la salud bucodental en España no sea una entelequia, sino que sea un hecho y que entre todos consigamos y ya se están dando los primeros pasos. Primero, por lo que he oído antes, el higienista, entonces, pues bueno, lo que ha dicho me ha parecido muy bien dentro de lo que es suyo, como ya digo, como ayudantes y colaboradoras de los dentistas, pero los diagnósticos siempre tiene que hacerlos, ya sea una periodontitis o lo que sea, el facultativo, el dentista. Y a partir de ahí, pues hablamos de lo que queráis, de los mitos y de todas las cosas que hay. De los que te encuentras en cuenta. Ya no solo buscar mitos, sino quizá ideas falsas o ideas en las que la desinformación pesa más que la información real, ¿sabes? ¿Con qué preguntas te viene a ti que dices? Esto es tipiquísimo que me lo pregunten, pero no tiene ni pizca de verdad. Bueno, pues mira, hay una serie de cosas y más hoy en día con las redes sociales donde los bulos y las modas se marcan y donde hay mucha gente desocupada y que intenta, pues siempre llamar la atención de una forma o de otra. No sé si habéis visto el último streamer que se ha inhalado, ha inhalado Helio para cambiarse la voz y se ha desmayado. Pero ayer era un vídeo viral. Si queréis, luego os lo mando para que lo veáis. Y entonces, pues como ya sabéis que el Helio hace y provoca una alteración en las cuerdas bucales, entonces pues cantas con una voz aflautada, ¿no? Pero el exceso de inhalación de Helio desplaza el oxígeno y entonces, pues este señor en concreto, pues se desmayó directamente y eso es lo mínimo que puede pasar. Puede llegar a provocar la muerte y por eso viene, pues una de las modas estas que es, por ejemplo, la utilización del óxido nitroso, gas de la risa o gas inhalante, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida la venta de spray de nata, de nata montada, porque el excipiente, el propulsor que tiene para que salga esa nata de ese bote de spray es óxido nitroso. Entonces, pues adolescentes que lo compran, lo perforan, inhalan el óxido nitroso y entonces, pues ha habido casos incluso de muerte provocado por esta práctica que es una de las modas. Y esto que tiene que ver con los dentistas, porque el óxido nitroso lo utilizamos los dentistas como técnica de sedación para pacientes especialmente complejos, personas discapacitadas, personas especialmente nerviosas porque es ansiolítico. Eso, por poner un ejemplo de una moda, limarse los dientes para intentar igualárselos con una lima de uñas. ¡Una madre! Destruyendo el esmalte y, por lo tanto, pues puede haber problemas de sensibilidad. ¿Has dicho para que los dientes queden rectos o para limar los esmalones? Efectivamente, para igualárselos y, por lo tanto, pues una práctica que se hace en casa, aparte de la falta de higiene, pues que supone utilizar una lima de uñas para limarte un diente, pues no solo eso, sino el peligro que tiene para el propio diente de hacer una cosa de estas porque el esmalte que se pierde no te vuelve a crecer y, por lo tanto, pues tienes problemas de provocar grietas en el diente y, como digo, incluso llegar a la pérdida de esa pieza dental. O sea, estamos quitando la única capa de esmalte que se va a formar en ese diente y estamos prescindiendo de ella, el limar, lo imagino. Efectivamente, el esmalte es la parte más dura de nuestro organismo y el limarlo sin un conocimiento profesional de por qué se lima, pues puede tener consecuencias graves, ya digo, para incluso la pérdida de ese diente. O, por ejemplo, hay una cosa que siempre han dicho nuestras madres, las abuelas y todo esto, que es que con cada embarazo pierdes un diente. Totalmente falso. O sea, el feto y el niño, mientras que se está formando, si es verdad, utiliza el calcio de la madre principalmente y el reservorio que tiene el ser humano de calcio son los huesos. Entonces, pues hay un proceso, pero hay un proceso de equilibrio con una alimentación sana y equilibrada, no tiene por qué ser así. Si es verdad que aumenta el pH ácido de la saliva en la boca, por lo cual los ácidos pues destruyen el esmalte y puede aparecer caries. Si es verdad que hay más reflujo gástrico, precisamente por el desplazamiento de las vísceras por la medida que va creciendo el feto, si es verdad que hay un aumento de náuseas y vómitos y por lo tanto, pues volvemos a lo mismo. Un ambiente ácido puede provocar la desmineralización del diente, pero al final y a la postre es absolutamente falso que un embarazo causa la pérdida de dientes, sino que con una buena higiene y una buena dieta no tiene por qué causar esto. Y eso es una cosa que quedaba, pues ya digo, de nuestras abuelas, pero que está demostrado que no es así. O sea, te quiero preguntarte, porque además esto, en conjunción un poco con nuestros compañeros de Maldito Timo, hay muchos influencers y muchas personalidades públicas que lo que hacen es promocionar determinados utensilios, productos que en teoría tú te pones en los dientes y estos te los blanquean. De una forma, hemos comentado además tú y yo antes, puede llegar a ser excesiva, o sea, no que sea a través de estos métodos, pero como que todos en general tenemos unas ganas de tener los dientes blancos que rebosa lo que sería más natural, lo más amable. Con respecto a estos productos, a estas fundas dentales, no sé si vosotros habéis desmetido sus eficacias, si estas realmente funcionan, si pueden suponer un peligro para el esmalte dental, también como decías con el limado, por ejemplo. Pues mira, Laura, hay una cosa que es que en España tenemos una cosa que se llama la Agencia Española del Medicamento. Y sobre la Agencia Española del Medicamento habla de lo que son productos medicamentosos y productos puramente cosméticos. Dentro de lo que pueda aconsejar un influencer, que bueno, también me parece bien que hable, pues yo que sé, de modas, de cómo cortarte el pelo, de los sitios de moda donde ir a tomar una copa, cenar o lo que sea. Pero cuando hablamos ya del tema de salud, ahí entramos en cosas muy delicadas. Lo primero, que para que un producto blanqueador actúe, tiene que tener dos componentes, o peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno, y en un determinado porcentaje. Todo lo que se vende a través de tiendas, a través de pastas de dientes, que volvemos a hablar otra vez, pues maldito timo, todas las pastas de dientes que dicen que son blanqueadoras y que te blanquean ocho o diez tonos. Y es absolutamente falso, 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 y es un timo y es publicidad engañosa. Porque tiene una concentración de menos de 0,1% de peróxido de hidrógeno y eso no tiene capacidad blanqueadora. Y es muy ingenuo pensar que por cuatro o cinco euros que te cueste en un supermercado una pasta de dientes que dicen que es presuntamente blanqueadora, que en verdad te blanquee. O sea, ni existen cremas que te hagan crecer el pelo, salvo que tenga un componente medicamentoso, como es el minoxidil, por ejemplo, que es un medicamento que en primer lugar era para la hipertensión y se descubrió que como efecto secundario te hacía volver a crecer el pelo y tiene una evidencia científica, pero lo que tiene menos del 0,1% de peróxido de hidrógeno no blanquea, por mucho que lo diga una influencer y por mucho que lo diga quien sea. Y solo los productos que son blanqueadores de verdad son de uso exclusivo por el dentista y solo se puede aplicar por el dentista y en una clínica dental. ¿Por qué? Porque tiene peligro de dañar las encías, de dañar los dientes y que tiene que haber una exploración previa, porque si tú tienes una carie, si te pones un producto blanqueador que tenga una alta concentración de blanqueador, de estos productos que indicaba antes, puede provocar un dolor que te mueres. O sea, un dolor tremendo. Y entonces, y aparte de quemaduras y de todo esto, entonces es una cosa que lo estén anunciando por esa veleidad de decir, ¡Ale, esto te blanquea! Es absolutamente falso. Pero permitirme también que os diga, aparte de las células estas que decía Laura, es que se están vendiendo tratamientos de ortodoncia mediante una fotografía y te los mandan a tu casa para que tú te hagas tu tratamiento casero de ortodoncia. Y no, vamos a ver, lo que hay que entender es que los dentistas, y lo decía al principio del programa, somos facultativos. Somos los únicos, junto con los médicos, con capacidad de prescribir medicamentos y productos sanitarios. No hay otras personas ni nada que te puedan ni decir ni influentes ni nada de lo que tienes que hacer porque estamos hablando de salud. No estamos hablando de cómprate estos pantalones o cómprate esta colonia. Y por lo tanto, con la salud no se juega porque es lo más preciado del ser humano. Y quien daña la salud está provocando un delito y es lo que están haciendo en ocasiones con estas cosas, tratamientos de ortodoncia que puede llevar incluso a la pérdida de todos los dientes. Estamos hablando de la ortodoncia invisible estas, ¿no? O sea, sí que hay muchos anuncios de Instagram además que dicen, y lo que nos ha explicado algún experto en alguna ocasión, es que no hace falta ni siquiera que la persona que te esté llevando ese tratamiento sea ortodoncista, que realmente, dentro de todo lo malo que esto supone, que es lo que tú dices, que mandas una foto y que una persona que no es experta en el campo ni es un facultativo, como estabas diciendo, te puede recetar o te puede diseñar un tratamiento sin que haya ninguna evidencia de que este vaya a funcionar y sin ninguna formación previa. Vamos a ver, Laura, para todo tipo de tratamiento hecho por un facultativo, lo primero que tiene que existir es un diagnóstico, ver lo que hay. Sobre el diagnóstico se pauta un tratamiento y sobre ese tratamiento se hace un seguimiento. Por lo tanto, si fallan alguna de esas tres cosas, algo está fallando aquí en España y nos pasamos todo el día y ahora mismo con el tema de la ortodoncia y de productos blanqueadores, desde el Consejo General de Dentistas de España podemos tener fácilmente diez denuncias ante la Agencia Española del Medicamento y ante el Ministerio de Sanidad precisamente por estas prácticas de publicidad engañosa y de que afecta directamente al ciudadano porque le altera su salud. O sea, porque aquí se habla mucho de las influencers que hemos hablado antes, pero no se habla de esos pacientes damnificados que luego van perando por todos los sitios intentando que alguien les ayude después del destrozo que le han hecho. Yo quería preguntarte, Óscar, antes que estábamos tocando el tema de los blancamientos y tal y de qué productos se deben recetar por facultativos y tal, yo quería preguntarte más allá de eso, ¿el blancamiento tiene alguna finalidad clínica terapéutica? ¿Puede considerarse una moda simplemente? Porque entiendo que para la autoprocepción de una persona querrá tener los dientes que se vean sanos, pero sano no significa automáticamente blanco, ¿no es así? Bueno, ahora ve, José Lu, esto como todo lo que partimos del bienestar, del estado de salud es un estado de bienestar tanto físico como psicológico. Por lo tanto, así lo define la OMS y la Organización Mundial de la Salud. Y entonces el estar bien psicológicamente es estar bien con uno mismo y con el entorno en el que se mueve. Si uno no existiría en los gimnasios si uno no quisiera tener un buen cuerpo, aparte por salud, un buen cuerpo porque vivimos en una sociedad hedonista donde la imagen es un factor muy importante a la hora de relacionarte con los demás y por lo tanto tener un cuerpo armónico, tener unos dientes blancos porque el color blanco de los dientes se asocia con salud, con una persona guapa y en cambio en los dientes apiñados, oscuros y tal, pues con una persona dejada. Entonces, pues es verdad que entramos dentro del campo de la estética, porque la estética existe y eso provoca un estado de bienestar emocional, psicológico, que es totalmente lícito. Otra cosa es que cuando uno se pasa, o sea, todo tiene un término medio, pero siempre hay personas y siempre hemos visto, pues por ejemplo, personas que se someten a cirugías estéticas porque quieren parecerse a Barbie o quieren parecerse a Kenny y hacen lo que sea cualquiera de estos que idealizan una imagen e intentan llegar a eso. Pero nosotros hemos descrito dentro del mundo de la odontología lo que se llama la blancorexia, la gente que quiere tener siempre los dientes un poco más blancos. Y por lo tanto, el pasarte de lo que sería la media o lo que sería un color dentro del catálogo natural, del color de dientes que existe, pues entonces entra dentro ya de las dismorcias, de que tu apreciación de lo que tú tienes es totalmente diferente y entonces ya entramos en otras patologías que ya serían del ámbito de la psiquiatría y de la psicología, no de la odontología, porque quieres una cosa que no existe en la naturaleza, tener unos dientes excesivamente blancos o quieres tener una boca con unos determinados perfiles de dientes, por ejemplo, quien se lima los dientes tanto como para parecer o un vampiro o parecer tener todos los dientes triangulares para tener un aspecto reptiliano. Y me imagino que en algún momento lo habréis visto y eso, como comprenderéis, no es normal. O sea, no es normal y existen, van por ferias, van por platos de televisión, pero no es la forma de tratar al cuerpo de uno. Ahora que hablamos de la forma de los dientes, hay mucha gente que renuncia a la forma natural que tiene su diente y se pone lo que son carillas. Entonces, no sé si podrías explicarnos por qué este tratamiento, no sé cómo llamarlos, estas piezas dentales para dar una mejor apariencia visual no son lo más recomendable, sino que es preferible mantener nuestra propia dentadura y qué procedimiento se sigue para insertar o para colocar estas carillas. Bueno, volvemos a lo mismo que es el bienestar de las personas. Los tratamientos de carillas, que es un tratamiento donde se cementan desgastando muy poco, incluso algunas veces nada en los dientes, según el movimiento que le quieras dar, son como unas láminas de porcelana que se pegan sobre el diente. Esto lo que hace es, por un lado, el equilibrio en cuanto a conseguir una arcada, una alineación de los dientes, pues más o menos adecuada, y si es un paciente, por ejemplo, hace aproximadamente 30 años o así, se utilizaba muy frecuentemente en los niños un medicamento, que era un antibiótico, que eran las petraciclinas. Bueno, pues las petraciclinas actúan sobre los dientes que lo absorben la dentina, que es la capa que está por debajo del esmalte, y da un color muy oscuro al diente. Eso no hay blanqueamiento que lo quite, y la única forma es poner una corona o poner una carilla. Gente que ha estado toda su vida acomplejada, y todos vuestros oyentes y vosotros habréis visto, gente que está tan acomplejada de su boca, que a veces incluso le cuentas un chiste y en vez de reír esa carcajada se tapan la boca con las manos. Hacen el gesto este porque les da vergüenza diseñar sus dientes. Bueno, pues las carillas es un tratamiento estético. Entonces volvemos a lo mismo del blanqueamiento. Donde esté el diente de uno, mejor no tocarlo. Pero es que hay momentos y condiciones en donde el paciente se siente mucho más a gusto consigo mismo y le desaparecen muchos complejos y en vez de provocarle un aislamiento porque no se atreve a ensinear sus dientes. Pero lo mismo pasa como el que tiene unos dientes mal alineados, unos dientes con unos colores inadecuados, unos colores oscuros. O lo mismo que el edéntulo, la persona que no tiene dientes. Si supieres la cantidad de personas, y en España se asocia también, y hemos asociado durante muchos años la senectud, el envejecer con la pérdida de dientes, y se ha tomado como una cosa que era absolutamente indivisible. Envejeces y pierdes dientes. Y te salen canas y tal igual. Bueno, pues no es así, no es así. La pérdida de dientes es provocado por la dejadez, o sea, por no cepillarte los dientes, por no haber tenido una buena higiene, por factores genéticos, pero nunca por envejecer. Tú puedes envejecer teniendo tus dientes. Y es verdad que los dientes se van oscureciendo con los años, pero tú puedes envejecer y ser un viejecito, una viejecita muy digna, y con tus dientes y con tu dentadura completa. Entonces, con ello lo que quiero decir es que tantas cosas, o sea, las personas mayores que han perdido sus dientes, y por no tener dientes, porque en España, desgraciadamente, por los niveles económicos que tenemos, se ha pensado mucho más en comer cada día que con qué comer. Y entonces, pues te encuentras a muchas personas sin dientes, con pensiones de 400 o de 500 euros, y cómo se van a poner esas personas los dientes. Ahí es donde hay que incidir, y ahí es donde están de verdad los verdaderos programas. Se han destinado 44 millones de euros para los programas de salud bucodental. Por eso, si hacemos un puro cálculo aritmético, es menos de un euro por español al año. Entonces, eso no es dinero. Hay que coger y ayudar a los más necesitados, y una de las cosas prioritarias es el comer, el alimentarte. O sea, la salud bucodental no es una cuestión de dinero, es una cuestión de salud y de justicia social. O sea, todo el mundo tiene que comer, y todo el mundo tiene que tener dientes para poder comer, y por lo tanto, pues hay veces que, bueno, no entremos en ese campo, pero lo que quiero decir es que los viejecitos que se aíslan por no tener dientes es una cosa fundamental, y entonces se van aislando cada vez más y van deteriorándose. Pues esas personas necesitan dientes. Por lo mismo, los que tienen los dientes mal alineados o con unos colores oscuros, pues es más confortable para ellos a la hora de socialmente relacionarse con todo el mundo, desde luego que las carillas son indicadas y sin ningún problema. Oye, pues, Óscar, súper importante este último inciso, esta última, bueno, en general toda tu intervención, pero esta última parte la consideramos, yo creo, especialmente importante. Por la justicia social, sí, sí. El armamento, eso es. Y nada, no queremos quitarte más tiempo, que sabemos qué tienes que hacer, así que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutillos, que además te hemos pillado un poquillo a mata caballo, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros, además agradecerte otras veces que también nos has ayudado para solucionar alguna que otra duda y consulta que nos han enviado a través de, bueno, pues de nuestras redes, los malditos, las malditas, etcétera. Y nada, pues eso, agradecidísimo. Muchas gracias, Óscar. No, un placer. O sea, vosotros sois los que nos ayudáis a comunicar a la gente la prevención es el mejor tratamiento, sin ninguna duda, el más económico, y que por cada euro que se gasta el Estado en prevención son aproximadamente unos 25 euros que no se gasta el ciudadano en tratamientos. O sea, que apoyar totalmente que la salud buco-dental sea un derecho para todos. Pues sí, en ello nos quedamos. Óscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Qué guay. La verdad me ha molado muchísimo ese último mensaje, en cuanto al invertir más en medicina. En este caso, medicina oral preventiva, pero sobre todo eso, en trabajar más la prevención en lugar, en la resolución del problema es importante y tal, pero desde luego lo que es más eficaz y lo que puede dar más bienestar en muchas ocasiones en la provincia. Que muchas veces como que tomamos aislado un determinado tema que creemos que a priori no es tan importante o puede ser prescindible en algún sentido y lo importante y la repercusión que luego realmente tiene ese tema cuando lo miras desde un punto de vista un poco más alejado. En este caso, tanto la salud mental relacionada con nuestra salud buco-dental como lo que hemos hablado de la inversión pública en salud oral. Me ha parecido súper importante y muy revelador, la verdad. Pues sí.